Haz todos los memes que quieras. Disfruta tu puente en un pueblo mágico. Pídele asilo a tu amigo que vive en una delegación privilegiada. Ríete de las cubetas llenas para estos días de apocalipsis. Súbete al mame de los trending topics sobre el problema del agua en la Ciudad de México. Haz lo que quieras, porque no tienes escapatoria. Te vas a quedar sin agua. Este otoño, algo no está por llegar. De los creadores de una de las 10 ciudades más contaminadas en el mundo y los productores de el quinto lugar en mayor gasto de agua por persona, muertes. Resen. Tu peor pesadilla se esconde debajo de la Ciudad de México. Acecha silenciosamente a sus 21 millones de habitantes y espera el momento para atacar. Son los mantos acuíferos. Se están secando y vienen por ti. Para dejarte sin agua potable. Durante años hemos extraído el agua de ellos. Hemos hecho enormes hoyos en nuestro suelo para alcanzarlos y los hemos usado a nuestra conveniencia. Y ahora quieren venganza. No buscan sangre. Buscan sed. Ignoraste las advertencias, contaminaste los ríos y lagos y desperdiciaste agua como si fuera cualquier cosa. Eres parte de una ciudad irresponsable y ahora debes pagar las consecuencias. Siente el miedo. Experimenta la suciedad de no tener con qué bañarte. Desmáyate con el olor de tu ropa sucia después de días sin poder lavarla. Grita y siente tu garganta secarse como las reservas de agua. Intenta escapar, intenta esconderte, pero no llegará a ti. Y cuando no llegue a ti, no tendrás nada. Prepárate, la sequía está más cerca de lo que crees. Sumérgete en el terror. Bueno, no te sumerjas porque no hay agua. Pero el apocalipsis se acerca. Y no habrá manera de afrontarlo. Basado en hechos reales... Muertos se desee. Muertos se desee. Gracias.